Es un honor, un gusto, una alegría contar con Rosa María Calaf y con Sandra Urdín hoy aquí, dos periodistas que han ejercido mayoritariamente su labor en la radio y televisión pública. Y bueno, cuando nos planteamos el reto de hablar sobre el periodismo desde la perspectiva ética, bueno, pues en cierto modo queríamos tocar el asunto de la importancia de la información en la radio y televisión pública para empezar. Bueno, voy a presentarlas, por supuesto, la mayoría de vosotros las conocéis, pero Rosa María Calaf, no sé, ahora mismo, la última vez que hablé con ella creo que eran 13 países los que le faltaba por conocer en el mundo, ¿te siguen faltando? Bueno, o sea, ha viajado por todo el mundo como periodista, como corresponsal de radio y televisión española, en donde ha ejercido su labor durante 37 años, ha sido corresponsal en Nueva York, Moscú, Buenos Aires, Roma, Viena, Hong Kong, Pekín, ha viajado por todo el mundo, como decimos, pero en realidad desde que está jubilada, pues no para, ¿no? Tiene una actividad de conferencias, de seminarios, mucho más activa en la intervención y en la pedagogía de lo que es el periodismo, que es algo que realmente agradecemos muchísimo cuando nos toca reflexionar acerca de hacia dónde va nuestro mundo y hacia dónde va la… siempre contamos con ella y además realmente tenemos la suerte de que la vemos en Segovia porque ella fue premio Cirilo Rodríguez en 2006 y reiteradamente tiene el compromiso con la tribu, ¿no? Con venir a contar, bueno, qué es lo que vincula, que ahora nos lo contará a todos los periodistas que se reúnen año tras año a final de mayo aquí en Segovia, ¿no? Para entregar el premio. Y también tenemos a Sandra. Bueno, de Sandra yo tengo que rescatar sus editoriales al abrir su programa porque realmente me parece de una frescura, de una poesía y de un atrevimiento maravilloso que en el periodismo se produzca ese encuentro con la naturalidad con la que ella lo hace y realmente rescatando, pues día a día, en el diario, la información internacional, ¿no? Con un equipo como el que tenemos en Radio Nacional, el cual hoy vamos a contar aquí con Cristina Sánchez como una de las nominadas, ¿no? Entonces, bueno, recomiendo a todos que escuchéis Cinco Continentes y que sigáis la información internacional también a través de Radio Nacional porque desde luego hay un equipo maravilloso de profesionales, ¿no? Y por eso me gustaría empezar hablando y preguntándoos por qué es importante la información pero también explicándoselo el otro día a nuestros estudiantes aquí me intentaba esforzar para hacerles ver qué importancia es que haya un apoyo de la información pública, ¿no? Es decir, que el Estado se comprometa a que todos los ciudadanos tengan acceso a una información pública y os voy a dar el testigo por ahí y después seguimos avanzando por donde queráis pero yo creo que esto es importante. Muchísimas gracias por estar aquí a las dos, ¿eh? Hola, empiezo porque soy la más vieja Entonces, bueno, primero gracias porque la verdad es que siempre efectivamente en Segovia es como si fuera mi segunda casa, ¿no? Ya he dicho varias veces que me voy a comprar un apartamento porque vengo varias veces al año y encantadísima, ¿no? Después, evidentemente, pues el hecho de que se hagan este tipo de encuentros me parece importantísimo porque sí creo que tenemos que desechar esa idea y que sobre todo, pues los más jóvenes ya creo que tenéis demasiado inculcada de que todo sale de las pantallas y eso no es cierto y lo digo yo que he pasado la vida saliendo de una pantalla, ¿no? Pero verdaderamente creo que es esencial el contacto personal, presencial, etc. Y si esto lo enlazamos con el periodismo, pues es evidente, hay que patear la calle O sea, y a mí cuando me preguntan ahora, bueno, tú, periodista digo, no, no, yo lo que soy es reportera O sea, es decir, y a mí lo que me gusta ser es reportera y en este país en el que normalmente, pues siempre que te quieren premiar cuando ya llevas unos años, etc. Tu empresa es ofrecerte cargos, ¿no? Siempre me he resistido con uñas y dientes porque siempre he dicho lo mismo a mí me gusta hacer la televisión, no mandar que la hagan los otros, ¿no? Y entonces, bueno, pues todo eso creo que es un privilegio que es a lo que voy como lo fue el recibir el Cirilo Rodríguez por el comentario que has hecho tú, ¿no? Yo creo que todos los periodistas de este país que nos dedicamos a informar desde el exterior bueno, pues es nuestro sueño, ¿no? El de cualquier periodista, pues por supuesto el Ondas tiene un prestigio enorme y, bueno, pues también lo agradeces mucho cuando te lo dan pero está claro que el entrañable y ese, ¿no? El que es de compañero a compañero y etc. Bueno, pues la verdad que es fantástico recibirlo y luego, pues ya es algo que, en fin, que marca carácter, ¿no? Así que eres un Cirilo, ¿no? Así que, ya le digo, estoy absolutamente encantada y entonces, bueno, pues gracias a la universidad ya digo, gracias a Segovia gracias a la Asociación de la Prensa y gracias a Aurelio sin el que no sería posible pero sin nada de lo que se hace en relación al Cirilo, ¿no? Y luego lo que me encanta es estar, pues, que se lo decía antes con Sandra porque, bueno, pues es como ha dicho Marifé también muy bien que me han parecido muy acertadas sus reflexiones es el presente y no sabéis lo difícil que es lo que hace ella o sea, porque verdaderamente mantener un espacio fijo sobre información internacional que cada vez se va recortando más cuando cada vez se supone, ¿no? que estamos globalizados que estamos, pues que lo que ocurre lejos nos afecta inmediatamente a nosotros cualquier cosa que hagamos nosotros afecta a la otra punta del mundo o sea, nos llenamos la boca de globalización y sin embargo si os fijáis la información internacional cada vez es más reducida cada vez es más superficial o sea, y cada vez se le dedican menos recursos etcétera, ¿no? Entonces, ya digo no podéis imaginar lo dificilísimo que es al margen de hacerlo bien o sea, como lo hace ella y su programa es el hecho de poder mantener y tener ese programa y eso enlaza con lo que acabas de decir de la televisión y de la radio pública que debería ser algo absolutamente bueno, preceptivo porque es un imperativo de servicio que es la característica básica de los medios públicos en este país y no solo televisión española siempre ha ocurrido que los medios públicos nunca se han explicado bien y nunca se han entendido bien ¿no? y la ciudadanía bueno, sí más o menos ¿no? entiende tal, pero por ejemplo no entiende que porque no se le explica que un medio público cuesta dinero es decir que hacer buen periodismo y hacer bueno buen entretenimiento ¿no? pues realmente y buen servicio público en definitiva cuesta dinero entonces bueno eso hay que pagarlo de una manera o de otra hay que pagarlo otra cosa es que como ciudadano exijamos que ese dinero sea bien utilizado ¿no? pero y se pidan transparencia responsabilidad etcétera cosa que no hay en la mayor parte no ha habido vamos en la mayor parte de la historia de los medios públicos de este país ¿no? pero por otra parte ya digo no solo es televisión española sino que digamos la clase política pues interpreta en su inmensa mayoría que cuando gana unas elecciones y gana el gobierno pues se lleva de regalo la tele y la radio y la agencia EFE ¿no? y entonces bueno pues eso obviamente no es así pero sin embargo pues cuesta mucho en fin convencer ha habido yo he vivido pues claro casi toda la historia de televisión española ha estado 40 años ¿no? desde el año 70 entonces ha habido pues etapas mejores y etapas peores en fin pero en todas las etapas ha habido interferencias políticas en internacional probablemente menos ¿no? porque digamos interferencias directas es decir a mí me preguntan muchas veces si bueno pues te dicen tienes que poner esto no decir no a mí nunca me han dicho que tenga que decir una cosa o no no directamente no y no creo que a mí ni a ninguno de mis compañeros de mi generación pero por supuesto hay otras maneras de influir ¿no? o sea es decir desde por supuesto la selección de noticias de qué hablamos y de qué no hablamos cómo hablamos es decir qué espacio le damos qué profundidad de puestos de responsabilidad también exactamente entonces todo eso está ahí y ahora bueno como sabéis yo iba a venir vestida de negro que ya sabéis que tenemos bueno no sé si lo sabéis pero si no deberíais saberlo que en la televisión española pues el bueno es que el colectivo esto lo hemos iniciado lo han iniciado mis compañeras en activo mujeres de televisión española luego ha sido seguido pues por el consejo de informativos etcétera pero hemos decidido porque nos hemos incorporado pues muchas que estamos fuera y tal a que los viernes bueno se va de negro ¿no? y mientras no se resuelva de alguna manera en fin esa manipulación flagrante ¿no? de la información entonces yo iba a venir hoy de negro pero bueno he pensado que en fin tampoco había que que machacaros pero mañana desde luego si voy a ir ¿no? para la entrega del del cirilo como fui de negro en la la decisión el veredicto del de los premios princesa de Asturias la semana pasada de los que soy jurado y cuando pues lo dimos el resultado a cámara pues me vestí de negro ¿no? entonces quiero decir que todo eso está ahí y todo eso pues es algo que nos afecta a todos nos afecta como periodistas y nos afecta como ciudadanos y el concepto básico es que evidentemente la televisión pública y la radio pública y los medios bueno ahora ya no hay medios públicos pero los medios escritos me refiero bueno pues tienen que ser obviamente al servicio de la comunidad como todos los medios de comunicación porque ojo claro esta es otra otra percepción errónea ¿no? que se que ha ido calando ¿no? bueno la televisión privada yo hablo de televisión y andaba de radio que es lo que conocemos más cada una ¿no? es la televisión privada pues es una empresa tiene que hacer negocio si ojo cuidado tiene que hacer negocio pero no es lo mismo vender patatas fritas o sea que hacer información y entretenimiento ¿no? para la ciudadanía entonces ¿qué ocurre? que si nos fijamos está mucho más controlada y con el sentido estricto de la palabra controlada las patatas fritas que la que la información ¿no? y cuando digo esto enseguida te dicen lo de ah la libertad de prensa no se puede controlar digo perdón insisto en lo de la palabra control en cuanto a control de calidad de la información ¿no? y y termino o sea en Estados Unidos y esto es un hecho que no ocurre solo aquí que está ocurriendo desde hace ya bastante tiempo y está pasando en todas partes lo que ocurre en que cada país en medida distinta de acuerdo a la digamos consolidación democrática ¿no? y y digamos fuerza de las de las instituciones y de la ciudadanía ¿no? pero en todas partes está ocurriendo Estados Unidos el presidente Roosevelt en el 34 estableció una una comisión que se llama la Comisión Federal de Comunicaciones precisamente con el fin de controlar la calidad ¿no? de los medios en Estados Unidos hay muy pocos públicos hay una televisión pública pero eran son mayoritariamente de privados ¿no? bueno pues de todos esos medios y de las televisiones privadas y eso estuvo funcionando muy bien bueno pues había realmente un seguimiento de cualquier desvío concentraciones de poder etcétera ¿no? monopolios en fin etcétera un montón de ámbitos que esa comisión controlaba y que ocurrió oh sorpresa cuando llegó Ronald Reagan pues que todo eso empezó a deteriorarse es decir la comisión le fueron reducidos los presupuestos a la mitad yo asistí porque yo estaba en ese momento en Estados Unidos con Reagan a una rueda de prensa que fue un verdadero escándalo por la reducción de recursos por la reducción de miembros que se fueron a la mitad y porque colocaron a un presidente que dijo públicamente que en realidad no había por qué preocuparse tanto de la televisión porque era un electrodoméstico como la tostadora ¿no? entonces a partir de ahí se montó ya digo bueno pues eso se ha ido deteriorando hasta el punto de que ahora no recuerdo el dato creo que es de hace como cuatro años en el 2014 esta empresa digo esta comisión perdón había asistido es decir sus miembros a dos mil y pico en cuatro años a dos mil y pico yankets es decir que son esas convocatorias que hacen los gabinetes de comunicación de empresas de lo que sea el estreno de una película la presentación de un coche etcétera que invitan periodistas ¿no? para que asistan bueno pues a esa presentación bueno pues a esa presentación a esas presentaciones invitados en fin con todo lujo de tal habían asistido los miembros de la comisión ¿no? es decir que hay otro informe si queréis verlo que se llama Benton que está este es mucho más reciente en donde habla de esta erosión ¿no? de la calidad pública o sea de los medios públicos y entonces esto es algo que creo que tiene que enmarcar pues este este rato que vamos a estar aquí ¿qué tal? es que yo ya no sé qué más decir porque yo estaba escuchando muy a gusto Rosa María no gracias sobre todo gracias al decano por la invitación gracias a Pilar por la introducción tan bonita yo no estoy acostumbrada a hablar en público yo hablo en público todas las noches para mucha gente pero como no los veo no me pongo nerviosa así que me perdonáis si si me voy por las ramas o estas cosas que pasan voy a voy a seguir donde lo dejaba Rosa María voy a coger lo que lo que ha dicho ella sobre sobre la empresa pública esto de que claro al gobierno de turno parece que le tocan la radio la televisión y la agencia lo que nosotros estamos pidiendo ahora es que no que cambie el gobierno no que cambie una dirección de un color por otro lo que se pide en la radio y televisión pública es que nadie nadie nos dé ningún tipo de dirección con respecto a lo que tenemos que hacer que sea de corte ideológico porque parece que hablamos de la radio y televisión públicas y que está integrada por su dirección pero la integran muchísimos profesionales que dejan la ideología en la puerta en el momento en el que entran en la casa de la radio en el momento en el que entran en Torre España y que tienen muy claro el servicio público y el compromiso público entonces es a eso a lo que queremos aspirar a que nadie nos dirija a que podamos hacer las las informaciones de de todo tipo con con todas las voces con con todos los colores o sea dirigidos a los ciudadanos somos muy conscientes de que nos dirigimos a todos los ciudadanos no de que nos dirigimos a una única parte de la ciudadanía y eso los compañeros de nacional lo tienen muy en cuenta pero nosotros también lo tenemos en cuenta yo me había me había escrito cuatro notas un poco para 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 ver por dónde y llevaba la la locución y y la que tengo más grande escrita es respeto tenemos que basarlo todo en el respeto tanto en el área nacional como en el área internacional como en el área de sociedad sobre todo en los medios públicos porque los medios privados tienen audiencias específicas que quizá eligen borrar una ideología de su mapa o una religión o un determinado unas determinadas opiniones que no les convencen y no quieren mirar nosotros no podemos hacer eso nosotros no podemos borrar ninguna de las ideologías que hay en España o sea o ninguno de de los sentimientos que hay con respecto a las informaciones internacionales entonces eso se consigue sobre todo eso sobre todo con con respeto por ejemplo cuando hablamos de cuando hablamos de de temas muy sensibles de la información internacional cuando hablamos de Venezuela cuando hablamos de de Israel y de Palestina todos tenemos una posición al respecto no no somos de piedra no y además nosotros que leemos que sabemos mucho que al respecto que cogemos una posición porque sabemos de lo que estamos hablando y porque quizá vaya con nuestra manera de pensar o o con nuestro background pero eh tienes que darte cuenta de que en un medio público te estás dirigiendo a diferentes tipos de sensibilidades entonces no puedes dirigirte no puedes no puedes coger todo todo lo tuyo y decir venga o sea a tope con los palestinos a tope con los israelíes a tope con el chavismo a tope con el no puedes hacer eso porque no sabes quién está al otro lado y la radio la está pagando todo el que está al otro lado la tele la está pagando todo el que está al otro lado entonces es en eso lo que nosotros nos basamos para hacer eso hay otra cosa que quería comentar de de lo que ha dicho Rosa María estamos perdiendo el análisis estamos haciendo un periodismo de declaraciones en todos los medios de comunicación pero es que estamos haciendo un periodismo de declaraciones en el periodismo y en lo que no es periodismo estamos haciendo periodismo de declaraciones en el telediario y en Sálvame o sea nadie analiza nadie busca nadie nadie indaga se ha perdido el husmeo el rastreo se ha perdido lo que decía Rosa María de las pantallas de los móviles tenéis que levantar la cabeza antes la gente se miraba más perdón la gente se miraba más miraba más alrededor sé que las cosas están cambiando que todo la mitad de vuestro mundo ahora mismo está aquí dentro bueno la mitad o el 70% de vuestro mundo está aquí dentro pero es que para entender y para valorar lo que hay aquí dentro hay que mirar fuera porque si no lo que está aquí dentro os lo vais a creer entero o sea os vais a creer que todo lo que se enseña la blogger de moda light girl el futbolista es lo que pasa de verdad si sabéis mirar fuera vais a ver que detrás de Rosa María hay otra silla y os vais a preguntar ¿por qué está esa silla vacía? ¿quién debería de sentarse en esa silla? y eso es lo que lo que tenéis que intentar hacer tanto en el periodismo como en la publicidad y sobre todo y sobre todo en la publicidad además porque en la publicidad si recordáis los anuncios que más os han marcado o que más éxito han tenido generalmente son los que apelan a los sentimientos no los que te muestran las bondades del producto o sea no los que te dicen esto es un vaso o sea sino los que te hablan de qué notas cuando coges este vaso y para eso hay que coger el vaso no solo hay que mirarlo me voy a callar ya porque si no voy a seguir hablando no porque efectivamente es que me gustaría porque has dicho dos cosas muy importantes es decir no es que porque sonamos como tecnofóbicas ¿no? no, no, no para nada es todo lo contrario es decir es usar al máximo la tecnología porque nunca hemos tenido una herramienta tan fantástica al alcance de la mano ¿no? de conocimiento de acercamiento a lo distinto de comprensión de lo diferente lo cual es decir es un camino hacia la cohesión ¿no? hacia un mundo mejor para todos más justo etcétera pero claro eso si la usamos bien porque si la usamos mal tiene exactamente la misma fuerza para hacer todo lo contrario o sea para ser una herramienta de desconocimiento más porque efectivamente hay varios informes y ahora precisamente al hilo de lo que ya ha salido aquí de las noticias falsas etcétera todo eso de que instintivamente el ser humano se cree más una noticia falsa que una verdadera ¿no? luego todo eso que has dicho otra cosa muy importante el apelar a los sentimientos pero lo grave es que no solo es en los casos de la publicidad de productos es que ahora se está haciendo eso con la misma técnica de marketing que te van a vender un yogur o sea para venderte una idea entonces claro eso hay que tenerlo muy en cuenta porque entonces dices sí la tecnología pero por supuesto usarla pero eso usarla que no te use o sea es decir yo hago muchas cosas con niños ¿no? para colegios en colegios y tal porque creo que todo esto hay que empezar a contarlo lo antes posible y entonces siempre para que lo entiendan más fácil siempre les digo es como una red ¿no? la red es una red pero imagínate una red real entonces tú tienes que controlar la red no puedes permitir que la red te controle a ti es decir no puedes caer en la red porque en el momento que caigas en la red ya no controlas tú tus movimientos o sea es decir que es lo que tú has dicho ya crees que todo está ahí entonces eso es muy importante y es importante como periodista es fundamental pero desde luego como ciudadano no también y eso hay que contarlo y contarlo y repetirlo porque tenemos que ser conscientes de que es la única manera de poder realmente saber si no sabemos podemos equivocarnos y el no dejar saber siempre ha sido una forma de dominar o sea que es muy importante los dos conceptos bueno solamente porque voy a remarcar una idea que tú has lanzado así muy de soslayo en la medida de que estamos parece que como bastante habituados al hecho de conectar con un medio u otro y parece que en eso se ha convertido nuestra dinámica de medios y encontrarnos con una cierta militancia me gustaría que habléis de esto del periodismo y de la militancia que es eso y donde tiene que situarse el periodista para contar información a partir de ahí pues bueno lo que queráis claro cada uno tiene la elección de la posibilidad de escoger qué ve y cómo lo ve cómo lo consume vosotros no deberíais vosotros deberíais consumir ver y acceder todo lo que podáis no cerraros a un medio porque no os gustan sus ideas porque también tenéis que entender las ideas que nos gustan esto no va de hacer solo lo que nos gusta de entender solo lo que nos gusta de escribir solo sobre lo que nos gusta esto va también de entender qué pasa con lo que no nos gusta porque así puedes entender mejor lo que te gusta entonces y eso de cara a los medios públicos es fundamental es fundamental porque por lo que decía antes porque nos dirigimos a todos a los que a los de un lado y a los de otro cuando hablamos con Pilar sobre lo que íbamos a contaros y eso hablamos de la ética y hablábamos de cómo emplear esa ética ¿no? hay entre los medios privados y los medios públicos tenemos esa audiencia que os decía antes esa audiencia específica que busca unos determinados valores y tenemos a todos y cada uno de los ciudadanos ¿dónde está ahí el límite? ¿dónde ponemos el límite de cómo podemos contar las cosas? Los medios privados en muchas ocasiones tienen como único límite el delito directamente el atentado contra el honor contra la propia imagen ahí está su límite nosotros no podemos hacer eso nosotros tenemos el límite en el mismo límite del respeto o sea si la ética empieza en el respeto acaba en el límite de ese respeto en los medios privados se pueden permitir empezar esa ética en el respeto y acabarla donde ellos quieran cada uno se dirige a su audiencia como como quiere y tiene detrás los intereses que tiene también eso es muy importante tenéis que tener muy claro qué hay detrás de los grandes grupos de comunicación quién les paga quién no hacia dónde van dirigidas sus informaciones hacia dónde no hay un hay libros de estilo para para todos pero luego tienes tú también tu valoración personal no caigáis en lo de la objetiva bueno con esto que voy a decir igual destrozo las clases de la mitad de los profesores de la facultad pero la objetividad no existe no existe pero yo creo que ya nadie la defiende no sé a mí es que en la facultad me machacaban con objetividad objetividad y luego llegas a las redacciones y dices no hay objetividad lo primero con lo que te encuentras es que tu objetividad es la de tu jefe y luego ya cuando tú y aparte que la objetividad o sea somos sujetos y por tanto todos tenemos un bagaje cultural unos parámetros donde nos movemos pero la objetividad no pero claro lo que sí que hay que bueno pues tratar de acercarse lo más posible es en fin a tratar de ver lo que has dicho antes todo el espectro y entonces bueno pues se puede hablar de neutralidad en algunos casos no siempre y sobre todo de veracidad porque la verdad también hay muchas verdades o sea también pretender no yo voy a contar la verdad bueno en fin eso me parece muy prepotente pero la veracidad no es decir comprobar contrastar es decir veracidad honestidad todo eso sí de todas maneras por ejemplo el New York Times tiene un artículo que lo podéis buscar que es interesante que se llama bueno es when journalists may not be objective que es cuando el periodismo puede no ser objetivo en el que te habla de aquellos de aquellas situaciones en la que realmente bueno principalmente son ataques a la libertad de prensa ahí no hay objetividad que valga si entendemos la objetividad por esto de no vamos a decir que no pero que sí no 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 es decir después hay que ver cada situación es decir en una situación por ejemplo pues no sé de genocidio por ejemplo pues no puedes evidentemente tratar igual a víctimas y a verdugos es decir que hay por eso que decir no hay que ser siempre objetivo no objetivo no ser nunca punto como bien has dicho pero luego es decir tratar de ser lo más imparcial posible dar todas las visiones en fin lo que has explicado ya muy bien todo eso es obvio pero hay veces que realmente si te posicionas hay que explicar por qué te posicionas generalmente eso se puede hacer con el sufrimiento del ser humano el sufrimiento del ser humano es una cosa global que todo el mundo entiende sí pero también por ejemplo hay momentos porque tampoco por principio todas las minorías o todos los oprimidos son intrínsecamente buenos claro porque no es así es decir que hay veces que tampoco es decir por ejemplo en Chechenia bueno pues era obvio que había claramente o sea un opresor que es la Unión Soviética primero Rusia después intereses de todo tipo este no es un foro para hablar de esto pero de lo que hay detrás de los conflictos pero tú lo has esbozado que esos intereses que pueden ser detrás de las empresas económicos etcétera o de influencia de propaganda tal en los conflictos pues están ahí también pero aparte de eso pues qué pasaba que era obvio que efectivamente el ejército ruso pues por supuesto era infinitamente más poderoso etcétera y que los chechenos son una comunidad absolutamente oprimida de eso no hay irreprimida de eso no hay ninguna duda pero tampoco los chechenos son hermanitas de la caridad en su manera de actuar es decir que también había comportamientos muy criticables o sea que todo eso es lo que hay lo que tú has dicho es decir hay que valorar cada caso hay casos que son muy claros pero hay otros que no lo son tanto luego te encuentras a veces pocas veces pero que no toda la información se puede dar o sea que también esa idea de que hay muchos periodistas ahora que creen que bueno supongo que por falta de preparación no porque sean malas personas o en fin la confusión esta que reina en de que llegan a un sitio y yo tengo derecho a todo porque como soy periodista me tiene que contar perdón no eso no siempre es así es la norma general pero hay situaciones en las que es evidente que no se pueden contar determinadas cosas ¿por qué? porque van a causar un daño superior al bien que pretendes obtener ¿no? y por tanto hay que tener cuidado con eso entonces me han preguntado muchas veces bueno entonces ¿cómo haces? es muy complicado cada caso es cada caso y cada persona es cada persona pero digamos que hay una a mí pues lo que siempre me ha servido y me ha pasado muy pocas veces pero y creo que en fin a muchos compañeros con los que he hablado también es plantearte decir vamos a ver yo entiendo que esto ahora no lo puedo contar pero cuando lo pueda contar y explique porque no lo he contado se va a entender ¿no? entonces es un poco ¿con un ejemplo Rosa María? no por ejemplo pues el a mí eso no me pasó directamente pero sí tengo compañeros que les pasó el tema de los piratas es el primero que me viene a la mente pero el de los piratas en Somalia todo aquello cuando hubo los secuestros de barcos etc cuando hay situaciones de este tipo hay que tener mucho cuidado con la información o bueno cualquier secuestro en general porque cuando hay unas negociaciones en marcha etc hay que pensar siempre en que efectivamente la ciudadanía tiene derecho a saber sin ninguna duda derecho a la información pero por encima está el derecho a la vida de las personas que pueden tenerla en juego etc entonces en esas circunstancias pues hay que tener cuidado yo por ejemplo estuve haciendo unos reportajes en Filipinas por poner un ejemplo personal en bueno pues ahí hay una insurrección que ahora bueno más o menos hay una tregua supuestamente en fin un acuerdo que duró mucho pero bueno la cuestión es que había unos campos rebeldes que estaban en la selva etc por circunstancias diversas porque no estaba rodando por contactos etc fuimos a logramos llegar a los campos estos y tal bueno entonces claro ¿qué me dijeron? no podéis rodar dentro ni podéis rodar para que se identifique pues cuánta gente hay etc etc a ver entonces ahí claro te planteas ¿qué haces? ¿no? porque dices bueno lo ruedo no lo ruedo lo digo donde está no sabía muy bien donde estaba porque os podéis imaginar que nos llevaron sin que supiéramos bien dónde íbamos ni dónde estábamos ¿no? y todo esto bueno pues entonces ahí sinceramente pues yo decidí que lo rodaba pero lo contaba tal cual entonces bueno no hemos podido entrar por esto por esto y por esto bueno relativamente pues porque evidentemente ese conflicto en Filipinas oficialmente se plantea ¿no? como una guerra de religión es decir musulmanes católicos etc es el país católico con mayor número de católicos de Asia y no es verdad o sea es un conflicto realmente de poder y de posesión de la tierra etc y bueno muy complejo ¿no? bueno pues tratas de explicar todo eso vamos a ver para no alargarme ¿no? y entonces no lo y sí que nos hicieron además una especie un simulacro de asalto a una aldea ¿no? entonces lo rodamos y entonces yo dije es un simulacro o sea no es un asalto entonces yo no puedo asegurar que realmente esto se haga así a mí me han dicho que se hace así ¿no? pero toda esta información es lo que sí el ciudadano tiene derecho a saber y ahí está también la honradez de Rosa María que podía haber cogido esas imágenes y haber dicho estaba Televisión Española estaba rodando bueno eso ha pasado se ha saltado que eso también ha pasado muchísimas veces en Televisión Española y tengo que decirte que cuando volví hubo más de una persona que me dijo esto pero ¿por qué lo decías? o sea bueno pues es un poco esto a lo que has dicho tú al principio por compromiso con quien estás contando es que bueno es que a mí no sé hay muchas cosas por ejemplo que también son importantes y eso hay que tenerlo registrado porque hay que reaccionar rápido por ejemplo el tema de las coberturas de catástrofes y bueno conflictos también pero digamos que las de catástrofes bueno pues llegas etcétera las víctimas no son un decorado que yo hablo siempre desde el punto de vista de la televisión y eso si os fijáis cada vez más en los reportajes así que tienen un cierto en fin una parte de dolor que es lo que tú decías que es lo fundamental en cualquier es decir ¿cuál es nuestra misión? pues ir todo lo que hagamos nosotros tiene que ir en beneficio de ayudar a las víctimas es decir y entonces ¿qué pasa? que si os dais cuenta hay muchos reportajes que son un decorado son yo periodista que soy muy guay he logrado llegar hasta aquí me bueno están a punto de matarme cada cinco minutos o me puedo caer me puede caer el edificio encima etcétera etcétera eso no es lo importante entonces por ejemplo pues hubo un caso lo digo porque son cosas que no me gusta nada hablar de mí misma pero en estos casos creo que es importante porque bueno yo os digo honestamente o sea cuál es mi mi posición bueno hubo un terremoto que hubo en Indonesia etcétera y una isla pequeña entonces nosotros llegamos muy rápido estábamos cerca ¿no? en Hong Kong y los primeros había dos helicópteros que estaban haciendo era la única cosa que podía llegar y entonces ¿qué ocurrió? que nosotros dijimos oye no pues no vamos a ir en el helicóptero porque eran dos helicópteros que evidentemente ¿qué significa que tú te subas con tu equipo de televisión en ese helicóptero? que se bajen mínimo 300 kilos 250 de kilos de carga de emergencia entonces es obvio que es más importante sobre todo en las primeras 24 48 horas en esas zonas que no hay nada hay infraestructura de protección civil o sea no hay nada pues que llegue eso ¿no? no la cámara evidentemente y entonces pues dijimos pues no nos vamos a intentar ir por tierra total ya había Madrid corriendo y ya estamos aquí en la cosa pero no vamos a ir con los helicópteros teníamos 12 horas de camino hasta la costa unas carreteras bastante infernales y por tanto que era largo y luego conseguir un barco que nos llevara hasta la isla que iban a ser otras 12 horas o sea unas 24 horas y entonces la primera reacción del Madrid fue oye y si llega alguien antes que vosotros y entonces les dije pues mira será sobre su conciencia pero desde luego no sobre la mía ¿no? y nosotros nos fuimos por tierra o sea fuimos por tierra conseguimos un barco y llegamos 24 horas después bueno este tipo de planteamientos responden a eso que os digo ¿no? lo primero que es las víctimas o sea las personas o sea luego eso hay que matizarlo a veces con ese otro aspecto de qué haces en un momento determinado en el que a lo mejor pues dices bueno ruedo o ayudo ¿no? bueno pues eso ya cada caso es cada caso evidentemente si hay un peligro de vida un algo que es pues es obvio que ayudas pero si no bueno pues tu misión no es hacer no sé si viste bueno no supongo que no pero un reportaje una crónica de la CNN de hace un paro tres de años que fue enormemente criticada porque iba con el equipo con un médico y entonces lo que se dedicaban era ir a llevar llevando cogiendo víctimas por ahí y luego sacándose la imagen con sangre por todas partes y tal el periodista y el médico ¿no? entonces todo eso cuidado con la espectacularización de la información porque eso es una falta ética como lo es ponerse un chaleco o ponerse un velo o ponerse una mascarilla cuando no es necesario o sea porque cuando no es necesario estás añadiendo un elemento informativo como televisión que es falso y por tanto eso es una gravísima falta ética al hilo de lo que de lo que dice Rosa María es súper importante ponerte en el lugar de la persona a la que estás sacando en una imagen sobre la que estás hablando al respecto de las víctimas por ejemplo y esto o sea no sé yo es que generalmente lo primero que pienso cuando cuando veo imágenes o que son innecesarias es de esta persona que ha editado este vídeo por ejemplo ha pensado que podría ser su hijo que podría ser su padre que podría ser su madre la que está saliendo en televisión en España desangrándose en Chechenia parece hay veces que parece que las víctimas o que determinados pueblos no valen nada y nos pasa también a la hora de valorar la información siempre va siempre va a ser mucho más espectacular y va a ir más arriba un atentado en París que un atentado en Mogadiscio un atentado en París con 10 muertos frente a un atentado en Mogadiscio con 70 el ejemplo clarísimo de que había habido una semana antes del último gran atentado uno en Estambul bárbaro y después otro en Pakistán o no me acuerdo dónde del que no se había ni hablado claro claro entonces elegimos si tenemos una responsabilidad también a la hora de mostrar a los pueblos al margen de mostrar a las víctimas a la hora de mostrar a los pueblos de mostrar la cara que damos de los pueblos que estamos retratando en el internacional eso es muy importante porque puede suponer la diferencia entre que el público valore que esa gente puede salir por ejemplo de una situación de catástrofe o de una situación muy negra en la que tenga en ese momento a que los desahucien me explico cuando tú trabajas para tus jefes y no para quien te está viendo y dices voy a hacer la pieza de mi vida voy a hacer esto súper espectacular y voy a mostrar además toda la miseria lo más negro estás en mitad de República Democrática del Congo estás viendo cómo la gente prácticamente no tiene futuro porque no tiene muy poquita esperanza y dices me voy a regodear en eso y voy a poner los totales más terribles las imágenes más horrorosas los niños tirados por si tú das esa imagen de pueblo la gente automáticamente dice que bombardeen no merece la pena salvar a esa gente esa gente no tiene un futuro no merece la pena tirar de ellos si tú les enseñas que esa gente puede tirar hacia adelante que esa gente no es solo miseria que no es solo muerte y destrucción la gente tiene otra imagen de lo que puede pasar con esas personas la gente dice pues hay esperanza para ellos vamos a contribuir de alguna manera vamos a sacarlos de ahí vamos a intentar que esta gente tire para adelante la responsabilidad también es esa y luego has dicho una cosa antes también que también hay que insistir mucho que el fin siempre es que el receptor de la información se haga preguntas porque el gran mal de esta civilización en este momento eso no lo digo yo lo dice Castoriadis es que no nos hacemos preguntas damos por bueno digamos todo aquello que está establecido como si no pudiera ser de otra manera y eso obviamente no es así entonces el hacerse preguntas significa no dar solo emoción porque si si solo provocas emoción bueno pues ya está la gente tiene una reacción ¿no? el impacto etcétera pero además hay que dar conocimiento ¿no? y entonces dando conocimiento vas a conseguir que esa persona que está viendo la información se haga preguntas otra cosa es que como hemos apuntado antes la gente cada vez quiere hacerse menos preguntas porque es mucho más cómodo no hacérselas ¿no? porque cuando uno se hace preguntas en general sobre responsabilidades es decir ¿por qué pasa esto? a esta gente ¿por qué les está pasando esto? claro inmediatamente la siguiente pregunta es ¿quién es responsable de que les pase esto? o sea ¿quién o quién es? ¿no? o qué ¿no? situaciones etcétera pero luego la siguiente ¿cuál es? ¿qué parte tengo yo de responsabilidad en todo eso que está pasando? ¿no? y bueno pues os asombrará y si hacéis este ejercicio o sea ver qué gran parte de responsabilidad tenemos todos nosotros con lo que está pasando y les está pasando a mucha gente en el mundo ¿no? es decir que hay que vincular directamente ¿no? nuestras formas de vida bueno nuestros tipos de sociedades etcétera pues a lo que está pasando y les está pasando ya digo a otros entonces el no provocar como periodista ¿no? esa reflexión bueno pues eso es estar fallando al periodismo claramente ¿no? vamos si quieres hablar decir algo yo creo que vamos estáis planteándolo de una manera tan que resulta que resulta casi osado cortaros pero creo que como estás hablando de hacer preguntas me gustaría dar la oportunidad a ellos a que os pregunten acerca de bueno de lo que estamos conversando si al hilo de lo que ellas se han contado hay algo que surja y que os apetezca saber más ¿no? entonces tenéis la palabra ¿hay por aquí un micrófono inalámbrico? sí ¿qué pueden ir pasando? todos a la vez no de todas maneras es verdad que lo estamos planteando de una manera muy apocalíptica porque lo que queremos es un poco alertar pero está claro que también hay muchas cosas que se están haciendo bien y mucha gente que lo está haciendo bien y que y que esto que está pasando ahora es decir esa idea de desvirtuar el objetivo del periodismo no es algo nuevo lo que pasa es que han cambiado los métodos y el bombardeo es claro exactamente y el volumen en este momento la rapidez la amplitud de difusión pues está claro modificando los resultados pero el hecho de querer interferir en el relato eso ha existido siempre digamos que los intereses que están en contra o sea o que haya intereses que están en contra de que la ciudadanía sepa o de que se se hagan visibles determinados tipos de temas o de responsabilidades o que se cuenten pues en fin determinados informaciones que se preferiría que se callaran pues esto no es un invento de ahora no y hay una cosa muy buena en esto de lo de la posverdad y de la falsedad de las informaciones de la posverdad de la mentira vamos o sea de las informaciones falsas y es que al periodismo le están haciendo un favor en cuanto a que nos están haciendo esforzarnos más por la comprobación de las fuentes por la comprobación de las informaciones preguntarnos más si esto es verdad o no que es algo que habíamos perdido en cierto modo había llegado un momento en el que estábamos unas rutinas unas inercias un poco alienados no ahí de bueno vale pues nos lo queremos todo y aparece Twitter y nos creemos todo lo que pasa todo lo que viene en Twitter tal y de repente ves que la mitad de las cosas que llegan tienes que cogerlas con 1500 millones de pinzas y ver que es real ¿quién lo manda y por qué lo manda? eso es o sea que en ese sentido sí que es bueno había alguna pregunta han dicho que me lo hace muchas gracias por venir a la universidad a ambas al hilo de esto último además y relacionando con el principio del diálogo quería saber vuestra valoración sobre dos temas uno por un lado decía Rosa María que estáis obligados a dar todas las perspectivas pero luego sin embargo en España lo que uno percibe es que la gente no quiere eso pongo el ejemplo de cuando Jordi Évole entrevistó a Joseba Aguirre el ETARA el debate no era de que había hablado Joseba Aguirre y tal sino era si Évole tenía que haber entrevistado o no a un ETARA porque se consideraba que le estaba dando era un ETARA arrepentido ¿recordáis? si le estaba dando voz a un terrorista en vez de a las víctimas en vez de querer saber precisamente esos puntos de vista y luego otra pregunta que quería haceros es relacionado un poco con esto que decía ahora Sandra de Twitter creo que uno de los mayores cánceres que hay ahora mismo en la comunicación o en el periodismo es esos algoritmos de las redes sociales donde colocan primero la información que te interesa en función de tu recorrido por la red y como al final de algo tan amplio como Internet estamos creando universos muy pequeñitos donde donde solo importa donde solo importa lo que tú piensas y no quieres escuchar se ha perdido un poco el debate ¿no? motivado por las redes y pues eso que valoración os 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 transmite eso y luego el tema por último de de los clics de de las páginas web de esa importancia del clic con lo cual tienes que ser mucho más recurrente en el propio tweet aunque luego la información por dentro sea más banal y esas clasificaciones que yo creo que os os dan presión añadida cuando no debería ser así ¿no? Muchas gracias Gracias Bueno, a ver bueno lo de la diferencia digamos la tendencia general es todo esto que estamos contando de esa erosión ¿no? Lo que pasa es que nos estamos yendo que es lógico pero es que después van a estar Alfonso y Bruch en el tema genérico del periodismo pues también vamos os van a ilustrar mucho mejor que nosotros queríamos centrarnos más en los medios públicos pero bueno así rápido hubo hace un par de años creo un informe que encargó Reuters a un departamento creo que fue de la Universidad de Oxford sobre varios países europeos de la Unión Europea sobre la calidad de la prensa ¿no? Y en España salió que era efectivamente el país donde la prensa era más sectaria ¿no? Es decir donde estaba más alineada con unos intereses u otros ¿no? Bueno pues eso es así con respecto a lo de las perspectivas entonces ¿qué ocurre? Que efectivamente tienes razón lo ha dicho ya también Sandra antes ¿no? que la ciudadanía que la ciudadanía pues ve elige y dice quiero ver esto porque esto ratifica lo que yo pienso pues mira me gusta etcétera y es más cómodo que plantearte preguntas que es lo que decíamos hace un momento ¿no? Pica menos Exactamente pero eso significa que es que tenemos una también pues baja calidad ¿no? de ciudadana ¿no? de como ciudadanía y posiblemente pues una una calidad democrática pues poco consolidada es decir que realmente hay por ejemplo esta impunidad ¿no? instalada que yo es lo que más sufro cuando tengo que explicar en el exterior porque siempre me preguntan ¿no? pero ¿por qué? pero ¿cómo es posible que pues yo que sé políticos que han sido sentenciados o que están tal pues se les siga votando ¿no? Bueno en fin o sea es tremendo eso ¿no? Bueno eso significa pues eso que hay una calidad democrática y una calidad de ciudadanía pues que le queda mucho por aprender ¿no? y digo aprender porque nadie nace enseñado o sea que realmente todo eso significa educación ¿no? o sea que no es que los en Inglaterra porque dimite un ministro porque ha hecho una trampa para que no le pongan una multa de tráfico o en Alemania porque dimite un señor porque le pues ha plagiado parte de su tesis doctoral sin que nadie le tenga que decir que dimita no es que sean mejores personas que nosotros sino que hay una tradición cultural de años ¿no? pues bueno de consolidar los valores y los valores sociales los valores ciudadanos la cohesión etcétera o sea esto es más complejo pero lo estoy simplificando ¿no? entonces es obvio que el periodismo no es un hecho aislado o sea es decir que responde también a las características de las de las sociedades ¿no? entonces ya digo a una sociedad de mayor calidad democrática pues habrá un periodismo con mayor calidad democrática pero es un círculo vicioso porque si no logramos romperlo pues en fin esto lo explica pero no lo justifica ¿no? entonces por eso es importantísimo ser conscientes de lo que está pasando para tratar de remediarlo y para tratar de reformar todo aquello que se está haciendo mal o sea que la educación ciudadana es importantísima y la educación en valores ¿no? es importantísima y luego bueno pues por supuesto el alertarle y enlazo a la ciudadanía del tema este que has mencionado de los algoritmos etcétera que lo que está creando efectivamente son burbujas ideológicas ¿no? y entonces cada uno está en su burbujita absolutamente cómodo ¿no? bueno pues contra eso hay que educar pero además hay que legislar y hay que tratar de cambiar las mentalidades la Unión Europea acaba de hacer ahora una discusión sobre todo el tema este del control de las noticias falsas de cómo pues se podía bueno pues en fin enfrentar ¿no? todo este proceso ¿no? de nuevos sistemas para realmente mediatizar y controlar la opinión pública y bueno al final acabo haciendo en fin un dictamen y una resolución totalmente descafeinada de buenas voluntades etcétera pero nada más bueno pues todo esto hay que presionar para que realmente esté en el debate público o sea decir que esté sobre la mesa y que la ciudadanía empuje porque si esperamos que los derechos nos los den vamos dados o sea porque eso nunca ha sido así o sea es decir eso ya lo decían los griegos que hay que elegir entre descansar o ser libre porque la libertad nunca te la regalan así que hay que hay que pelear por ella ¿no? y lo de los clics bueno pues es terrible porque por ejemplo se está produciendo ya ahora el hecho de que hay algunos medios en internet etcétera bueno y no solo en internet pero que están por ejemplo pagando a periodistas freelance etcétera en función de los clics que recibe su columna su información etcétera que claro lamentablemente precisamente por todo lo que estamos contando ¿no? al final eso no es en absoluto garantía de calidad ¿no? pues muchas veces es garantía de todo lo contrario entonces en resumen quiero decir tienes razón en todo eso es decir en que hay que ver todos esos aspectos porque todos esos aspectos son los que están configurando esta realidad que hace que se esté creando unas sociedades que no son de opinión pública sino que son unas sociedades de emoción pública y entonces esas sociedades están tomando decisiones muy importantes en función de las emociones ¿no? no del conocimiento y ahí es donde entran unos medios públicos fuertes claro y potentes que puedan contrarrestar que puedan contrarrestar eso las burbujas que puedan enseñar las dos caras puestas al mismo nivel porque estas sociedades de ultra burbuja lo que lo que están pasando es que generan una una ultra sensibilidad en la población que nos está llevando a lo que pasó con Évole nos está llevando a tener que autocensurarnos la autocensura es peligrosísima peligrosísima porque ya uy perdón ya partes tú mismo del hecho de de decir no 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 voy a sacar una etarra no voy a ser que alguien le moleste o sea es que estamos generando estamos generando una sociedad con una poca capacidad crítica y una capacidad de reacción que no sé es que parece la Inquisición esto no es que realmente ahora en este momento digamos que la censura no es lo políticamente correcto todo hay que censurar esto pones a censura 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 todo el mundo tiene posibilidad de censurarlo todo en Twitter además generalmente desde formas anónimas que ni siquiera dando la cara y eso es muy fácil entonces lo que no se puede es frente a eso frente a la posibilidad de que te vayan a criticar a todo el mundo le han criticado y no sé o sea es que a los grandes genios de todo del arte de la comunicación de la política le han criticado las decisiones casi era un baremo es un baremo de cualidad eso es que te critiquen y de bueno pero entonces por miedo a la crítica no podemos dejar de hacer cosas no podemos dejar de investigar de bucear de publicar es que claro cuando en este país se ha pasado una cosa muy curiosa y es que hemos pasado de de una transición en la que explotó todo de una manera brutal y no había límites de nada a de repente en 30 años ponernos todos los límites del universo bueno esto es un poco lo que explica por eso digo no es que seamos peores es decir es que realmente pues hay un hay una tradición que venimos arrastrando y unos unos años de dictadura claro que claro vosotros eso os parece en fin muy lejano y que no tiene nada que ver pero si tiene mucho que ver ¿no? en el imaginario colectivo y en la creación de eso de sentido crítico etcétera o sea fue pues un periodo en el que hubo un gran esmero ¿no? en anular por supuesto todo sentido crítico y desde luego después o sea hubo esa reacción ¿no? que evidentemente como toda reacción se fue al otro lado entonces lo que hay que tener cuidado ahora es efectivamente de no quedarse en el todo vale porque tampoco es verdad o sea decir que la libertad no significa que puedo hacer lo que me da la gana ¿no? o sea la libertad o sea pues tiene evidentemente los límites precisamente pues del respeto o sea por los demás etcétera pero esos equilibrios no son sencillos y bueno pues tenemos que aprenderlos ¿no? y tenemos sobre todo que incorporar y claro digamos que el entorno de avalancha informativa entre comillas ¿no? y pues no favorece la reflexión no favorece el análisis porque precisamente el hecho de esta aceleración mediática ¿no? de que haya esa profusión de noticias con esa enorme rapidez que se superponen o sea que son ya digo muy breves muy superficiales eso no es casual o sea realmente eso es realmente una manera ¿no? de buscar precisamente que la ciudadanía esté crea que está informada cuando realmente lo que está es entretenida ¿cuándo cerramos las noticias ahora Rosa María? ¿cuándo cerramos las historias? pues como una va tapando una va tapando a la otra generalmente no cerramos las historias no se termina nada que ya está o sea ya está ya estás haciendo haciendo otro ¿no? no sé realmente ya digo esto creo que es muy importante el tener claro o sea cómo está la situación ¿no? porque es un poco como el diagnóstico de la enfermedad pues para poderle encontrar un tratamiento ¿no? y entonces un poco esto ha sido como un bombardeo de ideas ¿no? porque yo creo que hemos bueno estamos en yo creo que para todos nosotros ha sido un inmenso placer teneros aquí hemos aprendido un montón de cosas habéis puesto el foco sinceramente sobre sobre lugares importantes para mirar que a nosotros seguramente se nos escapan y reflexionaremos conjuntamente acerca de esto me hubiera gustado que hubieras tenido un poco más de turno de palabra pero quizá algunas preguntas se van a quedar ahora en el aire para que se las vayáis formulando a nuestros siguientes invitados voy a dar paso vamos no sin antes deciros muchísimas gracias por vuestra intervención por vuestras por acudir a nuestra petición y bueno por supuesto os voy a pedir un aplauso ¿no? gracias en realidad en realidad a nosotras lo que más nos gusta es hablar y hablar de periodismo así que